Una de las experiencias más comunes que sentimos cuando pasamos por problemas es que todo parece girar alrededor de esa situación. Además, nuestro estado de ánimo se ve afectado y pareciera que no hay nada más allá. Por eso, acompáñame al tema de hoy para conocer cómo salir de este círculo destructivo. Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. Mientras Juan caminaba con Pedro, éste le comentaba muy angustiado que tenía muchos problemas y que sentía que ya no le quedaban ganas de vivir. En ese momento Juan se frenó y le dijo, ¿Ves esa vaca? ¿Sabes por qué está mirando por encima del muro? La verdad que no, le contestó Pedro. Lo hace porque si no levanta el cuello, no hay manera que pueda ver a través de las piedras. Y precisamente, eso es lo que tenés que hacer con el muro de tus problemas. Tenés que mirar por encima de ellos. Probablemente creas que tus problemas son enormes. Puede ser que ya no aguantes más la presión de tu trabajo o tus estudios. Tal vez la situación económica te está llevando a tener angustia por no poder llegar a fin de mes. O puede ser que hayas sufrido la pérdida de un ser querido. En fin, son muchas las cosas que pueden llevarnos a sentir angustia o preocupación. Pero no fijes tu mirada en los problemas. Levantá la vista más allá de ellos. Sea lo que fuere que estés viviendo, la realidad es que en algún momento esa tormenta va a pasar. En relación con esto, hay un texto bíblico que me encanta, que está en Primera de Corintios 10.13, que resumiendo lo dice, confíen en Dios, porque Él no va a dejar que sufran pruebas más duras de las que puedan soportar. Si escuchaste bien, puede ser que estés pensando, pero ¿qué tan necesario es que pasemos por pruebas? Déjame decirte que en este mundo es inevitable que tengamos que hacer frente a situaciones difíciles. Pero además, las pruebas, cuando las afrontamos con la actitud correcta, forman parte del proceso para que Dios vaya puliendo la mejor versión en cada uno de nosotros. para que de la misma forma que la vaca, aprendamos a mirar por encima de nuestra propia situación. En resumen, levantá la cabeza y empezá a disfrutar del paisaje que se ve más allá del muro de los problemas. No hay una prueba tan grande que con la ayuda de Dios no puedas superar. Como un apoyo más para lograr este desafío, quiero ofrecerte la revista El Sentido de la Fe, que podés solicitar de forma gratuita a nuestro WhatsApp. Te mando un abrazo y no te olvides de vivir un día a la vez. Mandanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!